No pensaste en mi dolor, mi amor No pensaste ni por todo lo que pensaba yo No pensaste en mi dolor, mi amor No pensaste, no pensaste que sentías Decidiste que mejor te vas Sin pensar que siento mi amor Dijiste que es un tiempo no más Pero no dices por qué razón Y ahora todo donde quedará Lo que vivimos y soñamos juntos Me dices que confundida estás Que te di un tiempo pa' pensar tu rumbo No pensaste en mi dolor, mi amor No pensaste ni por todo lo que pensaba yo No pensaste en mi dolor, mi amor No pensaste, no pensaste que sentía yo Mami Y te amaré en silencio No pensaste en mi dolor, mi amor No pensaste ni por todo lo que pensaba yo No pensaste en mi dolor, mi amor No pensaste, no pensaste que sentía yo Acostumbrarme a mi soledad Que tú no estés, sé que dolerá Te llenaste de muchos motivos No diste tiempo de reaccionar Y bien sabes no somos perfectos Que como tú me sé equivocar Espero tu tiempo sea corto No sé hasta cuando te pueda esperar No pensaste en mi corazón Solo me dejaste No pensaste en mi corazón Que por ti ya se está muriendo No pensaste en mi corazón Solo me dejaste No importó, no importó Mi dolor, ni el amor Que por ti yo siento Jordán David García ¡Gosa! Oye, y te lo digo yo Fernando González Y el combo ¡Qué nota! No pensaste en mi corazón Solo me dejaste Ay, solo, solo Viviendo en un mundo de ilusión Esperando que regrese No pensaste en mi corazón Solo me dejaste Ay, por el camino de la soledad Estoy viviendo Gil Maca David ¡Como te quiere!